Buenos días, amor Gianna, good morning Are you excited? Oye, los zapatos no se comen Vámonos, ándale Siempre, siempre grita cuando salimos ¿A quién se parecerá? ¿A quién te pareces tú? Moni, si eres Atleta, ella sí baja las escaleras Qué emoción, qué emoción Casi me caigo Mi amor, ¿dumiste bien? Sí Did you sleep good? It's an elevator It's a lift People here call it lift Aquí la gente le dice ascensor No elevator Por qué grita tanto señorita, explíqueme Because I'm happy and excited Oh, there he is There's our friend Hoy vamos a ver La iglesia de Filadelfia Sardis Y a Esmirna Tenemos un día muy largo Vamos a manejar dos horas Y luego ya regresamos a Esmirna No, no, no En los labios Let's see Should we go or Wait Ah, qué bonita niña A la sí Well, if you want, we can come back to this one Last Or I can read the letter Whatever is more community for you guys Yeah, we can wait It doesn't matter Oh, beautiful ¿Te vas a poner labial? ¿Ya le preguntaste? ¿Le pediste permiso a tu papá? Ya sabe Pues le tienes que pedir ¿Qué le hiciste a mi labial? ¿Ya lo perdiste, Gian? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira cómo le hace con la mano ¿Dónde está? Hey, no me ignores ¿Dónde está mi labial? ¿Sigues dormido, amor? ¿Sigues dormido? Mira la cara que tienes Ni desayunaste, ni nada Moni, ¿nos has unas quesadillas tan ricas? ¿Te las perdiste? ¿Te levantas y me dices, ya vámonos? Pues es que te levantaste ¿Qué pasó? ¿A quién le hablas? Bueno, hello Bueno Anoche te estaba hablando Si, te habló tu abuelita Y no le contestaste Porque estabas dormida Pues que querías que hiciéramos ¿No te podíamos levantar? Estabas dormida Hemos llegado a la ciudad Bueno, ya estábamos en la ciudad de Esmirna Nos estamos quedando aquí en Esmirna Pero hemos llegado a las A las ruinas Otra vez De la ciudad de Esmirna Vamos a entrar Gatitos Y perritos Este es el agora Es como el mercadito De la ciudad de Esmirna Esto es Esmirna A esta área No podemos entrar Pero aquí Había tientas Y había una corte Está Cerrado Porque creo que están reconstruyendo Ahí, pero Nada más Esta agua Es de manantial Viene desde Las montañas Hasta acá A ver Vamos a ver Vamos a ver si está fría Ay, qué rica Sí Está Es agua fría Pero mira Saben Estar Caminando En Esmirna Estar Hospedándome En la ciudad de Esmirna Para mí es Muy importante Tiene un valor sentimental Muy importante Porque Para los que no saben Yo asistí a una iglesia Que se llama Esmirna En Dallas, Texas Desde los 12 años Hasta los 26 27 No sé No recuerdo Duré mucho tiempo ahí Pero en esa iglesia Pero en esa iglesia Fue donde Prácticamente Se fundaron En donde se establecieron Los fundamentos Y los principios Que ahora Practico diariamente Ahí en esta iglesia Pues aprendí sobre la Biblia Me acuerdo que Mi maestra de escuela dominical La hermana Ligia Nos 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 animaba Y nos Y hacíamos juegos Para De esgrimas bíblicos Me aprendí Los Los libros de la Biblia Gracias a ella Fui Hice competencias De esgrimas bíblicos Hice Aprendí muchas cosas Ahí fue donde aprendí A tocar instrumentos En donde me involucré En muchas áreas Donde fui líder De jóvenes Después Cuando fui a la escuela También fui a la escuela bíblica Allí En Esmirna Me enseñaron Sobre el liderazgo Bajo el El liderazgo De De mi pastor De jóvenes Elmer Pues me enseñó Muchas cosas Que ahora Practico Y Estoy agradecida Por Por la iglesia A la que fui Porque Aprendí mucho Porque Es bueno Recordar De donde vienes Nunca se me olvida Pero Sobre todo Es bueno Recordar Que Que los tiempos De Dios Son perfectos Recuerdo Que di clases En la escuela bíblica También De esa iglesia Uff Hice muchas cosas Viajé Como Como nunca Eh Fueron Muchas bendiciones Las que Dios me dio Ahí fue Donde me bauticé Ahí fue Donde Hablé Nenguas Ahí fue En donde El Señor Me llamó Al ministerio A lo largo De esa época En mi vida Es una Pieza Muy importante Para mí Siempre me acuerdo De ella Siempre me acuerdo De los pastores Siempre me acuerdo De De donde Dios Me sacó Digo me sacó No lo digo Como Malo Sino Dios me preparó En esa iglesia Y Dios Ha Me ha preparado Para el ministerio Y He madurado En muchas cosas Es gracias Por Por lo que aprendí Ahí Dios me enseñó Muchas cosas Y Dios Me sigue Enseñando Muchas cosas Entonces Cuando estaba ahí Yo leía Sobre la iglesia De Esmirna Para mí Era así Como que Un orgullo Perfanecer A esa iglesia Y ya después Cuando Me propuse Voy a ir un día A Esmirna Voy a conocer Voy a ver Lo que se trata La cultura La ciudad Y ya estar aquí Para mí es Decir Gracias Dios Gracias porque Me mantienes Me mantienes Puedo Cambié de ciudad Cambié de iglesia Cambié de pastores Cambié de liderazgo Serví Otros ministerios Pero Los fundamentos Y los Los principios Que aprendí En esa iglesia Siguen siendo Los mismos ¿Saben por qué? Porque sigo Sigo sirviendo Al mismo Dios Todo en tu vida Puede cambiar Tu iglesia Puede cambiar Tus propósitos Pueden cambiar Tus metas Pueden cambiar La gente A tu alrededor Puede cambiar Un día Pueden quererte Otro día Pueden odiarte Un día Te aplaudían Te aplauden Y mañana Hablan mal De ti Pero no Pero no importa Porque Si tú Logras Ser consistente En tu alabanza En tu adoración Y al Dios Que tú sirves Todo 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 vale la pena Así que un saludo A todas las personas Si van a esa iglesia Saludos Saludos al distrito De donde salí De donde estuve De donde serví En donde fue De mucha bendición Para mi vida Antes de irme De Esmirna Quisiera Hacer una oración Esmirna Significa Mirra Es una planta Que se usa Para Cuando van a enterrar A las personas Que tenga Un olor fragante Esmirna Es la iglesia Perseguida Sufrió mucho Pero es La única iglesia Que le dice Jesús Que verdaderamente Es rica Quiero hacer Una oración Por todas Aquellas personas Que están sufriendo Y no saben Por qué A lo mejor Y no tienen Ni la culpa Del por qué Están sufriendo Pero Algo que aprendí Hoy Es que A la planta Mirra Entre más Entre más Golpes La planta Entre más La oprimas Entre más La tortures Más fragancia Suelta Es una fragancia Que hasta mismo Jesús En su nacimiento Le dieron Entonces Quiero Motivarte Y quiero animarte Que si estás sufriendo Si es injusto Si A veces Son cosas De la vida Pero Dios Quiere decirte Aguanta Sé fiel Hasta la muerte Sé fiel No caigas Porque viene Una recompensa Grande Padre Gracias Por el privilegio Que me permites De cumplir El sueño De visitar Esmirna Tú sabes El valor sentimental Que Esmirna Es para mí Y te doy Gracias Por haber Escogido La iglesia Que escogiste Para mí Para Fortalecer Mis fundamentos Para enseñarme Los principios Bíblicos Que debí haber Aprendido Para el ministerio Al cual tú Me has lanzado Tú conoces Mi corazón Conoces Mi servicio Conoces Que Siempre busco La manera De servir Lo mejor posible Y en donde tú Me pongas He dado el 100 Y te doy Gracias Por ello Gracias Por Por permitirme Haber servido En las iglesias Que tú me has Permitido servir Y Como Esmirna Hay muchas personas Que ahorita Están sufriendo Que están siendo Perseguidos Espiritualmente Que están siendo Oprimidos Emocionalmente Que hay Un dolor Más que físico Más que una Tortura física A lo mejor Es una tortura Emocional Es una tortura Espiritual No sé Pero tú Conoces Los corazones Y quiero Pedirte Que Que ahí Donde están Tu Espíritu Santo Los conforte Los abrace Los sostenga Que limpie Que limpie Sus heridas Que limpie Sus lágrimas Y que les permitas Seguir adelante En esta vida También te pido Padre Que me des la oportunidad De Ser líder De una iglesia Que forma Que forma Buenos líderes Que forma Líderes Que te aman Líderes Que se enamoran De tu palabra Permite que Hope City Sea Esa Esa Manguera Ese vaso Este instrumento Ese mensajero Ese maestro Que Forja Buenos líderes Para que así Yo cuando Este grande Y ya no pueda Con el ministerio Que me has dado Y sea tiempo De que alguien Tome mi batuta Que esa persona Que me va A reemplazar O esa persona Que me va a ayudar En el ministerio O que nos va a ayudar A Sergio A mi Sea Fuerte Sea valiente Perseveré Hasta el final Y no solamente En Hope City Sino en todas Las iglesias Del mundo Aquellos pastores Que necesitan Esos Ur Aquellos Pastores Que necesitan Esos líderes Fuertes Valientes Entregados A ti Amantes De tu palabra Levanta Padre Obreros Que puedan Llevar La batuta Que puedan Llevar A la siguiente Generación El verdadero Evangelio Que puedan Llevar Ese Evangelio Puro Sin Ninguna Alteración Te lo pedimos Todo En el nombre De Jesús Amén Dios les bendiga La verdad La verdad es que Si hace calor Y traigo manga larga Pero no hace calor Calor Acuérdense que En el en vivo Les dijimos Que hacía calor Con fresco Así que Y la verdad es que No tengo blusas Tengo puros vestidos Y hoy quería usar Pantalones Y me usé Voy a usar Los traigo el suéter Así que Si van a venir a Turquía Tráiganse suéter Y algo como Dinos como gritaba Mónica Como le hacía Así gritaba Diana se está riendo De Mónica Porque Mónica Había una abeja Que estaba detrás De Diana Y de Mónica Y Mónica Grite y grite Así Así Les está diciendo Que gritaba mucho A poco Que exagerada Mónica Pero te quería cuidar Mi amor Porque no quería Que te picaran Es que la verdad Así estaba muy intensa La abejita Quería picarle a alguien A mí se me paró aquí Y yo dije No, me va a picar Voy a traerle todo el calcio Y de por sí Los tengo hinchados Imagínate más Pero Diana Estaba risa y risa Cuando Mónica Estaba grite y grite Estaba risa y risa de mí Ya ves Diana Oye Diana Diana ¿Qué traes? Se mete la mano A la boca Venimos Porque hay algo Tan importante Que necesito Si no No puedo Sobrevivir En este planeta Y es que Es La salsa La salsa La única salsa Que hemos encontrado Ahorita se las voy a enseñar Ya se me acabó La salsa chonula Nada más la uso Para el desayuno Es una regla Que tengo Para que me dure Lo más posible Que ya la verdad Tengo bien poquita Pero La salsa Que hay aquí En Burger King Sabe como Es como Pienso que yo Que es como Salsa Con Katsu Porque tiene Esa densidad De la katsu De la katsu Ketchup Pero sabe Como a Sriracha sauce No sé Si has probado La sriracha sauce Pero Es muy similar Ya se me terminó Esa salsa Si me la como Con nuggets Con papas Con lo que sea Y ya no tenía Entonces Sergio tan lindo Se paró En medio de la nada Porque me hubo Y dijo Tengo que comprarte Más salsa Porque ya se te acabó Se te acabó Así que la salsa De Burger King Ahorita Es Mi salsa botonera Porque con todo Todo lo que como Tienes Esa salsa Ahorita se las enseño Ahora sí amor Enseñales la salsa Con la cual vinimos Es que les conté Que es mí Que te paraste En medio de la nada Para conseguirme La salsa Porque ya se nos acabó Pero es que Esto es lo único Que me recuerda A México Porque Y yo digo Que es Akai Y no Ellos le dijeron Así Ahorita le preguntamos A nuestro amigo Cómo se llama Esta salsa Solamente en Estados Unidos Pero aquí sí ¿Qué ibas a decir? Que le dan sus órdenes Antes de irnos Así es Los que quieran Akai Sauce O Aussie Sauce O no sé cómo se diga Avísenme Y a ver si puedo llevarles Para que la prueben Vamos a visitar El templo De Artemis Traía una Trenza Pero me la hice así Con este botuchito Porque sí tengo Como que un poquito De calor Y ando con Manga Larga Con un suéter Pero es que Como no tengo ropa Tengo que Tengo que Ingeniármelas No les hagan caso Tato curioso Aquí vivió Y anduvo El rey Midas Se bañó En un río Que está por ahí atrás Cuando Le pidió Al dios Apolos Que le Considiera Que todo lo que tocara Se convirtiera En oro El dios Le dijo Está seguro Y el sí Era muy Codo Él quería tener Todo el oro Del mundo Y después se dio cuenta Que era un gran error Porque Pues literal Todo lo que tocaba Era oro Y no podía comer Su esposo Se convirtió en oro Regresa con Apolos Y le dices Perdóname He cometido Un error No quiero Y Apolos Le dice Vete al río No quita allá atrás Báñate ahí Ora a los dioses Y si los dioses Quieren Perdonarte De De que seas Ábaro Pues se te va a quitar Se bañó en ese río Todavía encuentran oro De hecho Hay muchísimo oro Acá atrás De las montañas Allá Pero El oro Es un Aquí hay Un químico Que mata A las personas Entonces Las personas Que han excavado Pues se han muerto Y una empresa Canadiense Compró la montaña Y ahora ellos Están intentando Sacar el oro Pero Los locales Los ciudadanos De aquí De la ciudad De Sardis Están en contra De eso Porque Pues ese gas Puede afectar Y puede matarlos Ahí está Este es el Templo Sabían que En este Templo Se practicaba La prostitución Pero Las prostitutas Eran Niñas Vírgenes Que no Lo hacían Por dinero Ellas Lo hacían Por amor A la Dios De la Fertilidad Así que Imagínense Toda la Corrupción Que había Por eso Jesús Le dice A la Iglesia De Sardis No Pretendas Te conozco Sé Tus obras Sé Lo que Haces Si Aquí En Verdaderamente Adoras Hice Lo que Pasa Jesús Nos Conoce She Thinks I'm going to Get her From her Dad She Starts Screaming Like Crazy Te Voy A Agarrar Te Voy A Agarrar I Love How Detailed They Are Look At This This Is Beautiful Tanto Detalle In Templo Y Es Un Templo Pagano Es Un Templo De La Diosa De La Fertilidad Nosotros En La Iglesia No Queremos Ni Lavar Los Baños Aprendamos Aprendamos Iglesia Y Quisiera Estos Dioses Se le Da Todo Lo Mejor Cuanto Mejor Al Dios Que Servimos Nosotros Por eso No Si Tenemos Siempre Lo Mejor A Veces Se Critican O Se Quejan Del Pastor Que El Pastor Compra Lo Más Caro Lo Más Efectivo Pero No Saben Que Sergio Tiene Esa Mentalidad De Que Todo Todo Lo Que Es Para Dios Tiene Que Ser Lo Mejor ¿Verdad Amor? No No Less No Menos Si No Lo Mejor No Lo Estamos Haciendo Bien Esta Es La Iglesia Cristiana De Sardis Es Extremadamente Pequeña Comparada Con El Templo Que Está Allá Allá Está El Templo La Hicieron La Iglesia Al Lado Del Templo Como Una Ciudad Tan Rica Se Conformó Con Hacer Una Iglesia Tan Chiquita Amor ¿A qué te Recuerda Este Lugar Donde Llevia Yo Con Edad Pequeño En Ciudad Juárez Está De Pequeña La Casa Con Cinco Personas Adentro Si La Verdad Es Que Está Muy Muy Pequeñito Aquí Creo Que Este Es Mi Recámara O No Un Poquito Más Grande No Si Es Mi Recámara De Pon Que Dos Metros Por Dos 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 Puntos Cinco Por Dos Métros No Pone Tres Por Tres Por Tres Tres Odel Ahí Esa Es La 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 Iglesia Súper Pequena ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Me vas a dejar de hablar? ¿Sí? Ayer vi el estudio de la iglesia de Sardis y hablábamos de que Jesús le dice, conozco tus obras y realmente estás muerta. Ahora, que sí estamos muertos espiritualmente, emocionalmente, que si no hay vida en nosotros, que si ya lo que una vez vivió, no sé, una relación, una salud, la salud que tenemos, no sé qué problema tengas ahorita, no sé si perdiste amistades, si perdiste a tu iglesia, si perdiste familiares, si te perdiste a ti mismo, no lo sé. Pero aún así, aunque algo esté muerto, yo conozco a alguien que puede resucitar cualquier cosa, incluyendo matrimonios, incluyendo todo. ¿Por qué no hacemos una oración? ¿Escuchas ese sonido? Ese sonido es el llamado a musulmán para orar, para orar. Siempre que comienzan a orar de esa manera, Giana empieza a cantar. Espero que estés cantando para Dios mi amor. ¿Sí? Oremos, Padre. Perdonamos, perdónanos si estamos muertos. Perdónanos si pretendemos ser algo que no somos. Perdónanos si has visto nuestras obras y te hemos fallado. En verdad que queremos regresar a ti, en verdad que queremos ver ese matrimonio, esa salud, esa autoestima, esa relación restaurada y vuelta de vida. Ayúdanos para no ser como la iglesia de Sardis. Gracias por amarnos tanto y darnos la oportunidad de despertar, de reconocer, de recordar quién eres. Te pedimos que nos ayudes a actuar, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida íntegra. Y más que nada, queremos estar sinceramente arrepentidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A veces me da pena porque cuando empiezan eso, por ejemplo, en el apartamento donde estamos, estamos literalmente enfrente de un templo musulmán. Y a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. De hecho, no hay un horario fijo. Ellos se basan por el sol. A veces está, es como, no es un canto, es un llamado. Dice, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no alabas? Mohamed es el profeta. Vaya, es una oración que ellos hacen. Una invitación que ellos hacen. A que las demás personas oren. Pero Gianna trae esa costumbre ahorita de que si escucha esa oración, comienza a imitarlos inconscientemente. Mi bebé tiene 10 meses. Y a veces es muy chistoso. Y intento decirle, no, no, no lo hagas. O sea, tienes que guardar respeto. Tienes que respetar las otras religiones. Pero ella no sabe qué es. Entonces, es algo que no sabemos. Intentamos. Intento distraerte, pero no te dejas. ¿Cómo le vamos a hacer? Salud. Salud. ¿Ya no las quieres? ¿Ya no quieres mis lentes? Bueno. ¿Ya vieron cómo se pone con la piernita aquí? Ella siempre anda de arriba. Así es. Ella siempre se pone así. Algo huele riquísimo aquí, pero no sé qué es. No sé si sea esa flor. Huele como... ¿Serán los pinos? Pues no hay pinos. Ay, no sé. Huele... Hay un aroma tan rico aquí. Como de naturaleza. Como... No sé. Miren, esta es mi... Tercer botella de agua. Era de Mónica, pero se la robé. Porque Mónica... Como ella ya está fraca. Ella no necesita tomar agua y sacar todos sus toxinas. No, no, no. Uno que sí. Entonces... Es algo que estoy haciendo mucho en Turquía. Tomando demasiada agua en Terrey. Tomaba una... Va a salir a cada... Un cada mes, yo creo. Voy feo. Ella es testigo. Podía faltar el agua en mi casa. No me importaba. Pero no podía faltar la Coca-Lite. No, no. Ahora no vamos a comprar más que con esa agua. Vamos a restaurar. Sí. Y ni me la acabó. Y no nos acabó. Y ahora el agua es parte de mi régimen. Ayer, Mónica, comencé mi régimen de ejercicio. Digamos bien cansada. Pero en la casa, ya cuando me cambié, me puse la pijama, me lavé los dientes. Mónica, ven. ¿Cómo estás plan? Hice... 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 25... Tres repeticiones de 25 sentadillas. No. Crunches. ¿Cómo se dicen? Abdominales. Y... Tres repeticiones. Es que el selfie stick está ya con Sergio y me cansa la mano. Necesito hacer ejercicio de brazos porque ya no aguanto. Y luego hice tres repeticiones de 25 de sentadillas. Squats. Me dolió mucho y andaba bien cansada, pero decía, no, ya. Tenemos que aguantar. Si vas a ver. Tengo que... Tengo que asegurarme de que... De regresar. De regresar. Bien mamacita. No, no es cierto. Mínimo con las piernas fortalecidas. Sí, es que bueno, estamos haciendo mucho ejercicio porque estamos caminando mucho. Ya andamos bien asoleada. Tengo otro tan. Sergio ya parece morenito. No, no es cierto. Pero sí, él sí se quema muy rápido. Entonces, hoy me toca hacer brazos. No quiero hacer esos ejercicios porque son push-ups. Y no sé cómo hacer push-ups, pero sabes cómo me va. Pero me ocupas. Ay, sí, cómo no. No, no estás viendo que no puedo ni siquiera detener un teléfono. Amor, ¿cómo te pareció la iglesia de Sarvis? Excelente, espérame, espérame, déjame. Ay, hola. Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Tengo una foto. Tengo una foto. Espera. ¿Nos puedes preguntar si pueden colar una foto de ellos? voy a mostrar a las personas en México es un picnic que hacen? ellos así comen no, eso me encanta porque todos tienen tertulias todas las personas hacen tertulias entre los señores ya grandes tertulias son como nosotros las mujeres pensamos vamos al pez los hombres se juntan socializan aquí que será? será como un es una iglesia musulmana o que sea porque hay muchas personas que viven aquí están asegurándose que les gusta la foto les voy a traducir dice que es el fotógrafo más guapo y más hermoso que han visto en toda su vida eso era lo que dijeron Monica yo no se no se ves? ya viste? para contrataciones llamen al 01800 Sergio es el mejor que fue lo que dijeron? dijeron que nunca habían venido una belleza tan hermosa como yo en un hombre claro, les digo que para contrataciones llamen al 01800 Sergio es el mejor no 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 eso no lo voy a traducir hermano 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 Fer que por favor compórtese siempre ¿qué vamos a hacer con su pastor? que vamos a hacer hombre? pues ya amarlos no nos queda otra vez oye te cuento que Nosotros nos sentamos ahí Cuando nos estaban dando la explicación Y luego ya el último día nos dice Bueno, nada más les aviso que era de mala Era de mala suerte Sentarse al lado de las tumbas Porque O es una tradición que dicen Y que no se sientan en las tumbas Porque es de mala suerte Y yo, que la nos hubieran dicho Lo bueno es que nosotros No creemos en la suerte Y yo ya estoy ya toda traumada Y le digo, ¿y por qué no me dijiste antes? Y no, pues es que Como sé que no crees en eso No eres superstición Y yo le dije, ah, bueno Así que, porque tú también visitaste Pues no te digo, yo me Esto se tomó fotos Yo siempre digo No será un secreto No, porque no sabemos Si era, nunca nos vamos a entrar No sabemos ¿Estás en la suerte de la suerte de la suerte? ¿No? ¿No? ¿Do they have like a half Or something that is cut? ¿No? No, no ¿Cause we don't have a way to cut it? Uh ¿Do you want to eat now? Yeah, I want to eat now You can cut it Oh, cool A ver 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 Estamos pidiendo una sandía Porque el antojado de Sergio quiere Ahí están Quiere ver qué tan rica es Es temporada De sandías aquí Estoy embarazado Estoy embarazado Mi amor Acabas de ir al templo de Artimea Que es la diosa de la fertilidad Aguas, aguas No Ya sé, Monica No nos dejas, eh Ándale Ve por tu Ve por la Ah, ya Sí Vamos afuera Vamos afuera Vamos a ver Vamos a ver qué tal Sí, porque si no Vamos a conocer Mira, mira Gila, la mía Sí Ahora ¿Vamos a ver? Vamos a ver ¿Qué tal? Está la sandía La verdad es que hoy sí está 35 Y no hay mucho No hay mucho aire Entonces sí está caliente Y luego Le traje un sacha Está deliciosa la sandía Ya te manchaste toda, Gianna Pero sí, la verdad es que está riquísima Miren Voy a quitarle un pedacito aquí Mira, esta Esta no tiene silla Está tan jugosa Que la muerdes ¿Te gusta, mi amor? ¿Sí? ¡Qué emoción! Qué bendición, ¿verdad, mi amor? Poder experimentar esto Chicos, salgan más afuera con sus hijos Está bien Disfruten a sus hijos Comer fruta Vean la reacción Que sus hijos hacen Dime la de que me amó ¿Ya la pagaste? ¿Cuánto te cobró? ¿Cuánto? ¿Un dólar? ¿Un dólar la sandía? ¿Cuánto? Se me está cayendo todo el juego ¿En la boca? Están díos 20 pesos Completas Yeah, did you like it? Esta es una tiendita Aquí fíjense que no hay Walmart, no hay Target Solamente hay tienditas Sin duda la mejor fruta Sin duda la mejor fruta Que hemos probado Nos dijo el señor Que él tiene su propio campo Tiene su campo Y él crece Y planta todas estas frutas Le compramos melón Y le compramos ciruelas Y duraznos A ver qué tal Esa va a ser nuestra cena de hoy Lo voy a cocinar No vamos a cocinar Porque teníamos mucha comida en el refri ¿Qué te pareció, amor? ¿Tienes que traje los tickets? ¿Qué? ¿Tienes que traje los tickets? ¿Qué? ¿Tienes que traje los tickets? No, creo que tienen los en la parte de tus pantas Bueno, pues están Tengo las manos bien Pero ahhh Pero miren, Moni es Una guerrera Y ya saben Apenas diez mil veces Te lavar de las manos Bien